Buen día gente, ¿cómo andan? Yo, como muchos habrán visto, vengo de una semana bastante complicada por no decir una semana de mierda pero le quiero agradecer muchísimo a todos los que me dieron el apoyo la verdad, se los agradezco de corazón a todos los que me apoyaron los que me dieron el aguante, todo y les comento, entre todo el quilombo de esta semana estaba hablando con un amigo, con Mariano de Pescalodip y se me ocurrió una idea que es muy buena no la pude probar obviamente porque estamos en cuarentena pero va a ser una de las primeras cosas junto con los señuelos caseros que voy a probar apenas salga y que me pareció muy copada y bien a mi estilo, linchereando por ahí, recuperando cosas así que va a estar muy bueno ¿Cómo hacer un líder de Kevlar? todos saben que Kevlar son, con lo que se hacen los chalecos antibalas, así que es súper resistente y me parece que es una muy buena opción gratis para ser los líderes así que, ¡vamos con el vídeo! bueno gente, por lo general se usan dos tipos de líderes de multifilamento o los líderes de acero más comunes de todos yo, tienen el vídeo acá, les dejo acá arriba en el canal cómo hacer los líderes de multifilamento que son estos a ver si se ve bien el multifilamento trenzado que son los que más utilizo, ¿por qué? porque tienen muchísima más flexibilidad a la hora de venir trabajando el señuelo viene muchísimo más libre que es lo que es un líder de acero y, ¿cuál es la otra ventaja? fíjense, este lo usé muy poco y ya está marcado en donde está y que quede, a ver, así tampoco le afecta en nada pero, fíjense, este es comprado y fíjense la curva que tiene ya y, la otra contra es que donde se muerde o se dobla un poquito ¿ven cómo queda? entonces, ya no trabaja exactamente igual el señuelo son súper válidos se súper usan es más, si yo voy a pescar dorados o todo eso trato de no usar el multifilamento y me voy a un líder de acero pero sé que los uso, los cambio y depende que el dorado se vaya a buscar es también las libras que se usa del líder de acero pero para Tarariras, para mí, lo mejor lejos, es el líder de multifilamento y creo que ahora lo mejor van a ser los líderes de Kevlar después, respecto a esto también lo que hay que tener en cuenta que no se le da mucha bola a la hora de hacer los líderes los voy a poner acá abajo son los mosquetones o mosquetón con esmerillón se los voy a poner así en este orden de acá para acá para mí de lo peor a lo mejor ¿si? estos estos dos tipos para mí son los peores mosquetones porque en mi experiencia son los que se abren en cuanto se hace un poco de fuerza se terminan abriendo por más que sean de buena marca todo se terminan abriendo lo mismo que estos estos aguantan un poquito más bastante más son los clásicos lo que yo les hago a veces es cuando ya lo pongo le cierro un poquito más agarro una pinza y le cierro un poquitito donde está para abrirse y lo mejor de lo mejor que hay hoy en día para mí son estos que son los de quick snap que les voy a mostrar también porque es así que son enganchas rápidos ahora vamos a armar el líder con esto que vamos a necesitar un mosquetón con esmerillón ¿por qué siempre con esmerillón y no el mosquetón solo? porque por ahí si lo usamos con una cucharita con una goma algo que venga con una hélice puede venir girando y nos termina enredando no el líder sino toda la línea que va al ril y después se hacen galletas se empieza a trenzar es un lío terrible se hace un nido de pájaro cuando sale desde el ril todo y con un mosquetón con esmerillón eso lo solucionamos vamos a necesitar esto un esmerilloncito no es tan necesario el esmerillon de atrás yo lo pongo para engancharla a la línea me gusta como queda y cirujeando como siempre a los de Movistar de Speedy o Fibra el cable que van tirando de sobras ¿si? que de acá adentro es donde vamos a sacar las fibras de Kevlar vamos a agarrar el bisturí y vamos a empezar a ir abriéndolo de ahí los voy a mostrar un poco y después ya para que no sea tan largo lo voy a sacar lo voy a sacar yo solo ¿ven? estas son las fibras estas fibras son de Kevlar ¿si? así que vamos a abrir un buen pedazo voy a sacar las fibras estas y ya volvemos con el video bueno gente ahí peleé bastante ¿si? nos quedan por un lado lo que son las fibras de Kevlar y por el otro lado lo que es la fibra óptica esto creo que si tiro un poco si sale ahí salió esto para trabajar mejor le dejo un pedacito siempre ¿para qué? para ahora voy a separar ¿si? despacito voy a tirarlo ahí más o menos que tengan el ancho de un multifilamento y voy enroscando voy a hacer tres de estos ¿si? voy enroscándolo para que no porque al ser tan finitos también las hebras estas de Kevlar se empiezan a juntar entre todas y después es un lío trabajarla ah de paso voy diciéndoles que el día anterior a que vean este video es decir este video lo voy a publicar seguramente el día domingo si sale el día sábado el mismo día pero si sale el día domingo el día anterior el sábado fue el cumpleaños de la camarógrafa así que ahí abajo también le pueden dejar un saludo ¿si? denle like obvio al video compartanlo y si todavía no te suscribiste suscribite al video y le dejan un saludo ahí a la camarógrafa ya hicimos la primer hebra de estas voy a hacer tres así iguales para no envolarlos mucho me parece mejor hago las tres hebras y volvemos ya cuando estén todo hecho en un de cámara y volvemos bueno gente separe tres hebras y que hice los enhebre por el esmerillón y ahora vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el de multifilamento lo ponemos ahí separamos las hebras primero y vamos a encontrar las parejas ¿si? para unirlas y después trenzarlas van a ver por ejemplo esta va con esta entonces las vamos a juntar a ver esta con cual va esta va con esta entonces vamos a juntar estas dos y esta tendría que ir con esta ¿si? el mismo hilo que pasa por el acá abajo el mismo hilo que pasa por el esmerillón hacemos que pegue la vuelta y agarramos y ahí vamos a empezar con una trenza simple ejerciéndole un poquito de presión ¿si? y ajustando lo que es la trenza a esta altura seguro muchos también deben pensar eso es un recubrimiento cualquiera por buena fuente sé que es de Kevlar ¿si? y ahora les voy a hacer la demostración que no es una fibra un pedazo de nylon cualquiera y la resistencia que tiene en comparación con lo que sería el multifilamento o el nylon o lo que sea esto lo seguimos ajustando vamos trenzándolo bien siempre cuando hago el trenzado yo tanto en este como en el de multifilamento siempre me excedo más de lo que voy a usar haciendo el trenzado lo hago mucho más largo después como vieron al principio mis líderes para tararira no superan lo que son los 10 centímetros más de 10 centímetros no uso no es necesario se vuelve estorboso empieza a juntar basura no trabaja igual el señuelo para mí entonces y con 10 centímetros están sobrados así que yo voy con eso vamos a seguir trenzándolo acá abajo si quieren pueden regularlo hacerlo más fino también con menos hebras para mí este tamaño está ideal porque con este tamaño si puedo también me lo voy a animar a tirarle algún dorado algo de eso pero lo voy a hacer más largo ahí ya creo que estaríamos bien para dar toda la vuelta al final vamos a hacerle un nudito simple totales para que no se vayan las hebras ahí ahí nos quedó el trenzado y lo que vamos a hacer ahora me parece que quedó bastante grande vamos a tener que cortarle el nudito porque lo hice muy grande el nudo vamos a pasarle el esmerillón y después ya lo vamos a cerrar también cuesta un montón fíjense que es un bisturí y lo que cuesta cortarlo no sé dónde puse el esmerillón ahora lo había puesto por acá al costado tengo otro por acá igual vamos a pasarlo por el esmerillón pasamos por el esmerillón nos fijamos más o menos lo que pueden hacer también es cerrarlo con un termocontraíble yo me gusta más cerrarlo de otra manera estos ahora les voy a mostrar cómo lo cierro le voy a hacer dos nuditos para que quede bien asegurado nudos simples un nudito ahí vamos a hacerle otro nudito más simple y acá lo que yo hago es deshacer un poco la trenza que habíamos hecho se afirma re bien también esto y una vez que tenemos ya las hebras sueltas volvemos a ajustar para evitar cualquier inconveniente y lo que yo hago es recubrir con las hebras toda la parte del multi si vamos a cortarle un pedacito le dejo más o menos dos centímetros vamos a cortar esta parte de acá cerramos todo el sobrante y las hebras estas yo se las pongo todo alrededor del multifilamento y acá lo empiezo a sellar con la gotita oceanocrilato la verdad que yo lo probé esto y empieza a hacerse como si fuera una piedra es increíble lo duro que queda y no se sale nunca más esto entonces que hago le pongo bastante de la gotita una vez que ya firme la primera parte esto último que hago lo torsiono y les puedo asegurar que no se desarma nunca más bueno gente la prueba para que vean que no son nylon común y corriente ven que le pasa con el encendidor y nada si queda super firme y fíjense que se pone negrito pero no se quema es el mismo ojin si ven que no afecta en nada si por más que le demos se pone negro todo pero no se corta así que así quedaría nuestro líder super flexible de Kevlar y a la vez super resistente bueno espero que les haya gustado si les gustó el video denle like suscríbanse y nos vemos en la semana con otro nuevo video si no no si Gracias.